Hola amigos, yo soy Lessie y esto es Tenebris. Hoy te voy a presentar un autor fantástico que estoy segura que te pueda agradar. Estoy hablando de Harry Belevan. Él es un escritor, es un académico y diplomático, autor de una decena de libros, entre los que destacan principalmente dos por su aporte a las bases de la literatura fantástica peruana. Estos son Teoría de lo Fantástico, publicado en 1976 y Antología del Cuento Peruano Fantástico, publicado en 1977. ¿Y bueno, por qué deberías leer a Belevan? Este autor es un capo en tres puntos. Lo primero es la metaficción, es decir, la ficción dentro de la ficción. El segundo punto es la hipertextualidad narrativa. Esto quiere decir que el escritor es capaz de crear mundos reimaginados, repensados, a partir de historias universalmente conocidas. Estamos hablando de personajes literarios famosos. Y de alguna forma, Belevan trata de continuar estas historias, mimetizándose con los estilos de cada autor. La hipertextualidad se define como la creación de un texto A, que es el hipotexto, dentro de un texto B posterior, que sería el hipertexto. Y en tercer lugar, los micro relatos. De esta forma podrás saber lo que realmente le ocurre a Gregorio Samsa después de su transformación. Y también podrás conocer a una viejecita llamada Dora Gris, en vez del famoso Dorian Gray. Y bueno, ¿dónde puedes leer los cuentos de Harry Belevan? Hay una opción, y es Escuchando tras la puerta. Este libro de aquí es una antología de cuentos del autor. Este libro originariamente se publicó en 1975. Y esta es una reedición después de 45 años. Si no me equivoco, se editó en el 2015. Y contiene 19 cuentos del autor. Y también tiene contenido extra, que me parece bastante importante para analizar también sobre Belevan. Este es el índice. Como puedes ver, la primera parte se llama Harry Belevan, o El robo perfecto. Y está escrito por Mario Vargas Llosa. Y bueno, esta edición contiene 19 relatos. La edición que se publicó la primera vez solamente contenía 9 escritos. Esta es una aumentada. Y en la parte final, hay un Fe de ratas de Harry Belevan, es decir, escrito por el mismo autor. Y hay una especie de estudio crítico sobre la narrativa del autor, escrita por José Duyck. Justamente habla sobre los universos hipertextuales, que era lo que les estaba hablando. Escuchando tras la puerta, fue una publicación en su momento bastante ínfima para la época, porque había una tendencia muy, muy realista. Y digamos que Belevan era el rebelde y comenzó a publicar estos cuentos que tenían cortes fantásticos. Y es por ello que estuvo un referente en este tema. La primera edición que hacía referencia se publicó, como dije, en 1975 en la colección de la editorial Tasker de España. Ahora este sello me parece que pertenece a la editorial Planeta. Y tú puedes encontrar actualmente esta obra gracias a la editorial Estación La Cultura, a través de su sello Animal de Invierno. Todavía es posible encontrar ejemplares, así que te voy a dejar el Facebook de la editorial para que consultes con ellos por si quieres conseguir un ejemplar. Te voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, te recomiendo este libro por si eres un amante de lo fantástico, de los cuentos, de las historias reinventadas. Porque B. Levan, de verdad, es un autor a redescubrir. Tal vez, muchas personas de mi generación, es decir, nosotros, los jóvenes, tal vez que no estudiamos literatura, pero sí somos aficionados a este tipo de temáticas, no conocemos a B. Levan porque no es como que un autor del momento. Es por eso que estoy haciendo este video para que ustedes también puedan conocer sobre él. Por lo menos, sepan de su nombre e intenten buscar información a ver si les llama la atención. Y antes de terminar, quería hacerles una pregunta. ¿Qué consideran que es lo fantástico? Según el autor, lo fantástico simplemente es un quiebre en la realidad que nos lleva hacia otra realidad. Y esto me hace reflexionar sobre qué realmente es la realidad. ¿La realidad es una construcción mental? ¿Es una ilusión? ¿Será acaso que todos vivimos en una ficción? Respóndeme en los comentarios qué es lo que crees tú acerca de este mundo, de lo real versus lo fantástico. Y bueno, recuerda que tengo redes sociales. Me puedes seguir en Facebook, Instagram, en Goodreads y también en el blog. No te olvides de suscribirte a este canal. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!